Hablamos un poquito de la romera. Bueno, la romera... La romera es otro de los cantes granitanos de las cantillas, es otro tipo de cantillas. Lo que pasa es que la romera, al no tener letras que hacían alusión al mar y a Cádiz, a los canitanos, a los marineros, y a Fernando Diñones, ese gran estudioso del cante gaditano y escritor, poeta, él creía que no pudiera ser cantilla como las demás cantillas, porque al no tener letras referentes al mar y a los gitanos, pues decía que pudiera ser. La romera es difícil porque tiene unos largos floreos bucales, es difícil de interpretar. La romera es un cantel grande por romera, fueron Antonio Chocolate. Bueno, Mirabra también es otro tipo de... Mirabra también es otro tipo de cantilla, que Mirabra es un cantel que en principio se cree que fue un cantado viejo, de la familia Droposhoque, el artífice del Mirabra, parece ser que él, pero fue don Antonio Chacón el que le imprimió al Mirabra los belismas y propio del cante flamenco, como hoy conocemos al Mirabra. Mirabra primitivo era una cosita así, y don Antonio Chacón, durante los años que estuvo en Madrid, sobre el 1912, por ahí, cogió el Mirabra antiguo, lo elaboró mucho más, le dio más musicalidad, le añadió otras cosas que no tenía y lo hizo, lo hizo el cante que hoy es Mirabra. Por lo dicho, dice que en Sanlúcar había uno que se llamaba Alganaí, no me acuerdo cómo era el nombre, y tenía un puesto y hacía un pregón, porque lo que estaba pregonando es de fruta o lo que es. Por lo dicho. Exactamente, sí. Es que el Mirabra primitivo, ya te he dicho antes que era muy cortito, entonces cuando don Antonio Chacón lo coge, le pone esto que dice el cantaó, que le llama el pregón de las verdureras o las fronteras, y entonces cuando lo alarga y ya lo fija como una cantilla más, pero al principio el Mirabra era muy cortito. Mirabra, por Mirabra sí me puedes hacer una cosita, ¿no? Mejor por Mirabra. Ay, a mí ¿qué me importa? Ay, un rey me c Akupe, Si el pueblo grande y madorada, voz del pueblo, voz del cielo y Andalucía. ¿Esto es al baño del espacio? Por lo��고 el帝 de huelga y con el mirar algo. Como una locations de mañana. De la cama bañao, de la bombita De la cama bañao, si será el rey de la gran presa bañao Venga usted a mi puesto hermosa No se vaya usted sabrero Cantaña de galarosa, llovento, carruesa y perro Ay, marinao, llovento, naranáo Y son de la china, patatita, goronda, sutilito Voz de cadena, palacandones de ronda Castaña como balea Doy por decir, doy por decir Doy por decir, doy por decir Que a nadie le quiero a la piel A mi, que a nadie le quiero a la piel Eso es Aplausos Aplausos